Bien amigos, aquí tenemos el pie de rey o vernier o caliper o calibrador como le podamos llamar en los diferentes países o rubros de la mecánica ya sea aviación, mecánica general, mecánica automotriz o otras aplicaciones que les queramos dar al vernier En primer lugar, las partes del pie de rey o vernier, tenemos las quijadas para medir interiores, con estas quijadas pues nosotros fácilmente podemos medir diámetros internos de esta forma para poder tomar las medidas De igual forma podemos tomar medidas externas con las quijadas exteriores, estas quijadas de acá Para desplazar el pie de rey tengo que verificar que algunos tienen un seguro en esta parte de acá, algunos el seguro lo tienen acá donde yo pongo el pulgar para poder desplazar todo el nonio Y también pues acá tenemos las ondas, que con esta sonda medimos profundidades, entonces tenemos la escala métrica en la parte inferior y la parte en pulgadas lo tenemos en la parte superior La lectura del pie de rey pues muchas veces nos dificulta en la parte de fracciones, pues también vamos a explicar la parte de milímetros o la parte métrica de nuestro calibrador o caliper como le queramos llamar Pues bien, en la parte superior nosotros tenemos la escala métrica en la cual nosotros encontramos acá como están subdivididas cada una de las líneas que nosotros vemos acá en el nonio Cada una de ellas vale 0.05 de milímetro Aquí el milímetro está dividido en 100 partes iguales de 5 en 5 para poderlo hablar en español, que nos podamos entender bien Entonces nosotros verificamos primero que el pie de rey esté cerrado y esto no quiere decir que está coincidiendo en nuestro nonio 0.0 Quiere decir que nuestro calibrador está bien, está calibrado Luego debemos verificar que el 0 del nonio se desplaza sobre la regla graduada Donde el 0 del nonio se detenga y queda sobre un milímetro y queda el 0 exactamente coincidiendo con esas son medidas directas Entonces en ese caso tengo 26 milímetros Si el 0 coincide con el 20 son 20 milímetros o 2 centímetros Y así sucesivamente el 0 señale a cualquiera de esos milímetros es una medida directa Ahora explicaremos las medidas indirectas Las medidas indirectas pues es muy fácil Nosotros tenemos acá por ejemplo 0 Y en la regla tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7 y lo demás El 0 del nonio va a ir jugando en cualquiera de estos puntos Entonces si el 0 del nonio queda pasando a un milímetro En este caso 1, 2, 3, 4 Yo aquí lo que hago es que busco en el inicio del nonio cual de estas coincide Hasta como el 3.5 o 0.35 Si el 0 del nonio queda al centro entre el 4 y el 5 milímetro Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 5 Si el 0 del nonio queda aquí Yo busco en mi nonio entre 35 y 70 Si el 0 del nonio queda aquí casi llegando a 5 milímetros Yo la medida la busco entre 70 y 95 Veamos un ejemplo Si nosotros tenemos acá nuestro 0 del nonio Si Primero ¿Cuántos milímetros enteros ha sobrepasado mi 0 del nonio? Ha sobrepasado 22 Si Eso es lo que tengo en el 0 El 0 ha sobrepasado 22 Ahora busco en el nonio cual de las líneas Coincide con cualquiera de las reglas graduadas Si nosotros nos fijamos el 0 del nonio está casi en el centro Entonces yo debo de buscar la medida entre 40 hasta aproximadamente 75 Bien La medida es Acá en el nonio la línea número 55 O esta línea que está acá que representa 55 Entonces yo pongo acá Punto 55 Entonces la respuesta es 22.55 milímetros Entonces Eso es lo que yo debo de tomar en cuenta A la hora de ir midiendo con La parte métrica de mi pie de rey Si El 0 del nonio Queda Justamente por aquí Ok Acá No ha pasado 0 Entonces directamente me voy a las líneas del nonio Y busco cual de ellas está coincidiendo Verificamos Verificamos Esperamos que se nos retorne la pantalla Ok Y está coincidiendo el número 6 Entonces La respuesta a escribir es Como el 0 del nonio Está aquí Y no ha pasado de un milímetro Entonces la respuesta es 0.60 milímetros ¿Sí? Sí